Este canto Traigo en mi encordao Primores Y un sorzal En mi garganta Y un sorzal En mi garganta Y ande que mi fallador canta Se acabaron los cantores Pagan tus ruedas señores Y sacan el que quieran Jugarse en esta cadena Si es que ni así Que un derecho Que pa' mi la colespecho Y el espinazo cadena Yo no hago cuestión de nombres Cuando al cantarse combina Estranque a un mucho en la vida Para que algo nuevo Me asombre Me expreso de ser muy hombre Y si dentro en un rodeo No me gasto en el floreo Soy como leña de caldo Si me arriman fuego Y si me tocan Yo sé No soy hombre que me encojo Cuando la mano me aprieta Yo soy como la galleta Que se hincha en primer reloj Donde me prendo lo flojo Y siguiendo en un entrevelo Soy como zorro Canchero pa' gametearle a la trampa Es muy vaquiano este pampa Pa' dejar en ella el cuero Y ahora les pido Perdón Si es que me he pasado Un tanto Me piden que cante Y canto Pa' que me oigan los varones Pa' entrar en discusión Dejo mi cuenta salgada Y como última verseada Vaya mi mano Y un vivo Les ha cantado Un amigo Y aquí Y aquí No vas a adorar